problema 4.22 para la configuración de la alimentación del colector de la figura determine el chiso a corriente y b si sobre corriente y c y el inciso c voltaje del colector ok entonces para este tipo de circuitos como dice la alimentación del colector ok que tenemos que hacer aquí está el colector de alimentación aquí el colector esto ya tiene una forma directa la corriente en la base va a ser nuestro voltaje bueno nuestra fuente menos voltaje base emisor todo eso sobre la resistencia de la base más el valor de beta todo eso multiplicado por la resistencia del colector más la resistencia del emisor ok entonces tenemos forma aquí tenemos más menos voltaje base emisor ok recordar que siempre el voltaje base emisor va a valer igual a 0.7 que voltaje base emisor igual a 0.7 bolsa ok tenés en cuenta en cualquier circuito ok eso el fórmula nos ocupa cuando tengamos una resistencia en el colector aquí de esa manera así como está la distribución aquí ok entonces sustituyendo la corriente va a quedar 16 volts nuestra fuente es de 16 volts menos voltaje base emisor que dijimos que vale 0.7 todo eso la resistencia de la base nos vale aquí está 470 kilo todo eso sumado más cuánto vale beta 120 todo eso multiplicado por la suma de las dos resistencias la resistencia del colector que vale 3.6 kilos más la resistencia del emisor que vale 0.5 en kilos ok entonces la resistencia la corriente de la base va a ser igual a resolviendo esto es un valor de 15.88 micro amperes ok entonces tenemos el primer inciso ahora vamos con el inciso b que es el primer inciso b la corriente del colector ok tenemos una fórmula la corriente del colector base igual a beta por la corriente de la base ok tenemos el valor de beta si ya calculamos la corriente de la base entonces sustituyendo directamente tenemos que 120 que vale beta por 15.88 micro amperes nos da una corriente de la base igual a 1.91 miliamperes ok entonces ya tenemos nuestra corriente del colector ahora inciso c que no se pide inciso c determina la corriente no el voltaje del colector ok cuando dice voltaje colector es de este punto a tierra ok entonces podemos hacer varias formas recorrer directamente pasar por el voltaje que el voltaje que se siente aquí aquí quedaría más menos aquí quedaría más o menos sería voltaje colector emisor ok esto más el voltaje de ese punto de ese punto sería del emisor otra manera subimos por acá tenemos ese voltaje más el voltaje de la fuente y llegamos a tierra o recorremos por esa parte pasamos por el valor de ese voltaje pasamos sumamos el voltaje base emisor y otra vez sumamos el voltaje que se siente de esa resistencia y llegamos a tierra ok entonces tenemos varias opciones continuas que tomar pues la que sea más sencilla en este caso nosotros ya podemos tomar en cuenta que ya tenemos la corriente del colector ok ten en cuenta que aquí tenemos la corriente del colector esta corriente no es la misma que ésta esta sería una corriente y de colector prima porque aquí tenemos un nodo aquí viene una corriente y aquí va la otra corriente de la base y de la base más la corriente del colector entonces sumando esas dos corrientes que ya tenemos y de la base 15.38 micro amperes más 1.92 miliamperes nos da un valor de sumando esos dos nos da un valor de aproximadamente 1.92 miliamperes si nos damos cuenta son muy similares la corriente del colector prima a la corriente del colector ok entonces viendo esto podemos decir que la corriente del colector es aproximadamente la corriente del colector prima ok aquí lo estamos comprobando 1.91 tenemos miliamperes y aquí tenemos 1.92 sumando esas dos ok si no tuviéramos beta pues ya le diríamos directamente en este caso pues podemos hacer la suma ok pero también se puede aplicar esta equivalencia porque nos damos cuenta que es casi igual ok ten eso en cuenta ahora si ya tenemos la corriente que pasa acá podemos saber el voltaje que siente esta resistencia ok bien de esa manera viene nuestra corriente entonces se polariza la resistencia aquí con más y aquí con menos ok entonces voltaje del colector entonces desde este punto a tierra pasamos por arriba pasamos primero por menos va a ser menos 3.6 kilo ohms por la corriente que siente aquí que corriente que dijimos y prima del colector ok ya dijimos que vale 1.92 mili o puede ser 1.91 ya que es aproximado ok el valor el resultado no va a variar mucho ok las dos formas es correcta ok ahora llegamos a nuestra fuente más 16 y llegamos a tierra ok con eso ya tenemos el voltaje colector ahora resolviendo eso tenemos que 9.08 volts ok ya tenemos nuestro voltaje colector ok ten eso en cuenta como dije aquí tenemos un nodo aquí viene nuestra corriente de colector y aquí se divide 2 aquí viene la corriente de la base y aquí corriente de colector entonces por eso estamos haciendo eso pero como nos damos cuenta el resultado de esta la corriente de colector prima es 1.92 y la corriente de colector es 1.92 como nos damos cuenta no varía mucho entonces se puede también aplicar esta equivalencia si no tenemos la corriente de la base para hacerlo más rápido ok aplicándolo con 1.91 nos da un valor aproximado de de punto 1 volts ok como nos damos cuenta es muy similar cualquiera de los dos está bien ok ahora sí con eso está resuelto el problema vamos con el siguiente problema problema 4.23 para la red de realimentación de voltaje de la figura determine si se haga la corriente de colector ok entonces como hacemos esto como nos damos cuenta aquí en este problema estamos dando capacitores ok tenemos 1 2 3 capacitores 4 aquí como estamos trabajando estos problemas son de capítulo 4.23 se está trabajando con corriente directa corriente directa entonces que pasa con los capacitores se comportan cuando se cargan se comportan como si tuvieran circuito abierto es decir como si no hubiera capacitor entonces en este problema se borran solamente los capacitores como si no hubieran capacitores ok tenes en cuenta si no existen capacitores eso se hace porque estamos trabajando en corriente directa ya cuando veamos ejercicio con corriente alterna ahí se va a hacer otro análisis pero en este momento así se va a hacer ok entonces si ya quitamos los capacitores así quedaría nuestro circuito solamente es para confundir ok entonces ya tenemos nuestro circuito entonces nos va pidiendo la corriente corriente del colector ok esta corriente y del colector ¿cómo lo hacemos? como tenemos una resistencia aquí en el colector de esa manera tenemos que ocupar la siguiente fórmula la que habíamos puesto en la problema entero entonces la base va a ser igual voltaje de la fuente menos voltaje base emisor todo eso por resistencia de la base más la suma el valor de beta todo eso multiplicado por resistencia del colector más resistencia del emisor ok así tenemos su fórmula aquí como dijimos que esto se compacta en su capacitor se comporta como un circuito abierto pues no tenemos tenemos aquí dos resistencias estas dos resistencias están en serie entonces están en serie las tenemos que sumar para hacer una sola resistencia 470 kilos más 220 kilos nos da una resistencia de 690 kilos ok entonces estas dos las estamos sumando para que solamente sea una resistencia de 690 kilos ok entonces así ya tenemos nuestro circuito ahora ya podemos hacer la fórmula voltaje de nuestra fuente vale 30 volts 30 menos voltaje base emisor ya dijimos que el voltaje base emisor va a ver igual siempre a 0.7 volts ok aquí tenemos más aquí tenemos menos aquí tenemos voltaje base emisor siempre va a ver 0.7 volts ok entonces tenemos aquí 0.7 volts resistencia de la base dijimos que era la suma de 2 que sería 690 kilos 690 kilos más cuánto vale beta el problema está dando beta con un valor de de 100 beta vale 100 entonces más 100 todo eso multiplicado por la resistencia del colector que dijimos que vale 6.2 kilos más la resistencia del emisor que vale 1.5 kilos ok entonces por lo tanto la corriente de la base va a ser igual resolviendo eso tenemos que una corriente de 20.07 microamperes ok ahora si ya tenemos la corriente de la base problema necesariamente la corriente del colector ok entonces podemos ocupar la fórmula de corriente de colector es igual a beta por la corriente de la base ok entonces ¿cuánto vale beta? 100 por 20.07 micro ok tenemos resolviendo esto tenemos una corriente de colector igual a 2.07 miliamperes ok 2.07 miliamperes pero redondeando podemos ponerle 2.01 miliamperes ok redondeando ahora si ya tenemos nuestra corriente de colector en inciso A hinchizo B voltaje de colector voltaje de colector de este punto aquí es voltaje de colector a tierra de la misma manera puedo recorrer pasando por esta resistencia pasamos por el voltaje que se siente aquí y por el voltaje que se siente aquí y llegamos a tierra o pasando así directamente pasando por el voltaje que se siente aquí que sería el voltaje colector emisor pasando por el voltaje que se siente en la resistencia en el emisor llegando a tierra o pasando por arriba ok en este caso ya dijimos como en el programa anterior hicimos que la corriente de colector prima aquí es la corriente de colector aquí tenemos la corriente de la base y aquí tenemos la corriente y del colector prima la corriente de colector prima es aproximadamente la corriente de colector ok como si nos damos cuenta que la corriente de colector es 2.01 miliamperes y la de la base es 20.07 microamperes entonces este valor es muy pequeño y al sumarlo varía muy poco ok entonces podemos hacer esta equivalencia como es aproximadamente directamente entonces voltaje colector va a ser igual a entonces de ese punto a tierra pasamos aquí nuestra corriente viene así entonces la resistencia por ahí está aquí con más y con menos entonces pasamos primero por menos menos 6.2 kilos todo eso multiplicado por el valor de corriente como dijimos que es aproximado vamos a poner 2.01 miliamperes llegamos a nuestra fuente aquí tenemos más más 30 y ya llegamos a tierra entonces resolviendo esto tenemos que 30 menos 6.2 kilos por 2.01 miliamperes nos da un voltaje de 17 17 17.53 ok eso es haciendo aproximado ok si queremos podemos hacer como dije aquí tenemos un nodo entonces en este nodo que corriente está entrando y del colector prima va a ser igual a todas las corrientes que entran este nodo va a ser igual a todo lo que sale en este caso que está entrando este nodo solamente corriente prima que está saliendo y colector esa corriente y esta corriente están saliendo y de la base entonces y colector prima va a ser igual a la suma de estos dos 20.07 microamperes más 2.01 por 10 no miliamperes nos va a dar un valor de 2.03 miliamperes como nos damos cuenta la corriente de colector es aproximadamente la corriente de colector prima entonces podemos ocupar cualquiera de estos dos ok aquí podemos sustituir en vez de 2.01 podemos ocupar 2.03 pero como es aproximado el resultado va a variar un poco ten eso en cuenta ya que algunos profesores lo piden en fuerza con esto o algunos si aceptan que se puede hacer esta aproximación eso viene en los libros entonces también es correcto pero para que se tengan en mente que también se puede hacer así por si acaso unos profesores piden más específico ok entonces ya tenemos inciso B ahora vamos con inciso C inciso que C que nos está pidiendo voltaje del emisor de este punto a tierra ok entonces también tenemos otra aproximación la corriente del emisor va a ser aproximadamente a la corriente de colector ok si hacemos esta aproximación ya tenemos la corriente de colector que dijimos que vale 2.01 ok entonces voltaje del emisor pues ya tenemos el valor de la corriente que pasa aquí y el valor de la resistencia todos podemos sacar el voltaje va a ser igual a este es el punto de tierra aquí 1.5 kilo ohms todo eso multiplicado por la corriente que pasa aquí que es como es aproximada sería 2.01 entonces por lo tanto voltaje del emisor va a ser igual a 3.02 ese sería nuestro resultado ok porque estamos ocupando esa aproximación ok ahora si ya tenemos el inciso C el inciso D voltaje colector emisor de este punto a este punto ok puedo recorrerlo de esta manera pasando por este voltaje que es en resistencia sumando voltaje base emisor y ya llegamos a tierra o pasando este punto acá pasamos por este voltaje pasamos por nuestra fuente pasamos por el voltaje exigente de esa resistencia y llegamos a tierra no llegamos a este punto o directamente pero no sabemos es lo que queremos calcular ok entonces tenemos varias formas ya tenemos la corriente IB tenemos la corriente colector prima también tenemos la corriente tenemos ya todos los datos ok entonces vamos a hacerlo de esta manera pasando por arriba ok entonces si queremos llegar de este punto a este punto yo voy a pasar por arriba que puede pasar aquí menos menos 6.2 kilos todo eso multiplicado por la corriente que pasa aquí que corriente que pasa aquí dijimos que es aproximadamente 2.03 o 2.01 ese ya 2.01 yo lo voy a poner mili pasamos ahora si por nuestra fuente que vale más 30 volts ahora llegamos a tierra y pasamos por este voltaje como nuestra corriente viene de esa manera nuestra corriente viene de un voltaje mayor o menor como tenemos aquí tierra entonces aquí viene así y polariza la resistencia así más menos entonces estamos pasando primero por menos entonces sería le pones menos 1.5 kilos por la corriente que pasa que dijimos que es aproximadamente al colector en el emisor sería 2.01 miliamperes ok aquí igual son milis pero me confundí entonces resolviendo esto tenemos que voltaje colector emisor nos va a dar un valor de 14.52 volts de la misma manera como dije ese recorrido lo hicimos por esta resistencia luego por nuestra fuente luego por esta resistencia digamos aquí podemos hacerlo de esta manera ya tenemos la corriente IV nuestra corriente entonces si lo hacemos de esta manera voltaje colector emisor pero siguiendo otra forma sería pasando aquí como nuestra corriente viene de esta manera aquí se polariza más menos entonces sería más 690 kilos por el valor de la corriente que pasa aquí y ve cuánto dijimos que va la corriente de la base 20.07 microamperes seguimos pasando más el voltaje pasamos aquí otra vez primero por más que voltaje 7 aquí base emisor dijimos que siempre va a ser 0.7 por lo tanto voltaje colector emisor va a ser igual a valor de 14.54 volts como nos damos cuenta el valor es muy similar varía muy poco entonces como dije dependiendo que datos ya tengamos podemos hacer el recorrido por esa resistencia luego por nuestra fuente luego por esta resistencia y llegar acá o en este caso fue más rápido aquí pasamos por el voltaje que se entra aquí voltaje base emisor y llegamos aquí a este punto ok ten en cuenta eso podemos seguir varias solamente que sea más sencillo ok con eso ya tenemos resalto de problema